MÚSICA 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 Siempre ayuda a quitarle relevancia Fuck that Si hay examen de conciencia Y tú lo sorprendes Y ando pensando En alguien que no debería Desde un principio Él viene y me pega el tortazo Que yo necesito Me deja en mi sitio Y a tomar por culo el delirio Las veces que me ha descubierto Pensando en algo que me duele por vicio Porque hay que hacer ese sacrificio Porque hay que hacerlo sin más y ya está Y a los demás también les pasará No gusta pensar Que al resto les pasa lo mismo Nos hace sentirnos gente más normal Hacéis cualquier mierda Pa' diferenciaros del resto Pero cuando acojonan las cosas Alienta a la gente Que tiene problemas iguales que el vuestro Yo tengo un duende que es un maestro Porque él me para los pies Y estoy meando fuera del tiesto Estoy en blanco y me sopla el texto Fuck that Inventé unas vacaciones No problem No problem Motherfucker No problem 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 No problem